El burro, torresil. Dígame una cosa, es decir, el macho y la fémia y la cría. La burra, el burro, la vaca, mirandesa, el buey mirandés. Y las crías, ¿cómo se llamaban? Vitelos. ¿Y más? El vitelo y la vitela. La turina y el turino. Y la turina, la fémia. La pequeña la cría. Y el turino, y aquella también... ¿El turino ya es lo que hay? El turino, de una vaca, de las vacas turinas. Es una raza, es una otra raza. Que había. Había a mirandesa. Y ahora hay la limusina y la charolesa. Son razas, ¿no? Sí, son razas, sí. Y la... y la mirandesa. ¿Y qué más animales había? ¿Qué especies? La lleuga, el cavallo. Les mules. Les mules. La ovella, la cabra. Y el macho de la ovella. Aquí eran ovelles. Chames ovelles. Sí, ovelles. El carneiro. ¿Y la cría? Cordeiro. 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 Cabra también había cabra. Había. ¿Y el macho de la cabra? Era el... El bode. El bode. ¿Y la cría? Cabrito. Cabrito. ¿Y más? Había más. Había más... Seguro... Y coxinos, ¿no? Sí, sí. Y coxinos. ¿Y el macho del coxino? El coxino macho, el coxina fémia. ¿Y las crías? Leitones. 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 ¿Y había algún nombre para un conjunto de vacas? Un conjunto de ovellas. ¿Cómo se llamaba eso? Una vacada. Y un conjunto de ovellas, un ganado. Un ganado. ¿Y de cabra? Una cabriada. ¿Y de porcos? De coxinos. No, coxilga. Los coxinos no había porque cada labrador, cada morador tenía dos o tres aquilo que mataban para para que se hicieran los chouriços. ¿Voloria? ¿A dónde los íbamos a comprar? ¿Y las poxillas? ¿Nas poxillas, sí. ¿Mas poxillas? ¿Y a más la casa donde ellos moran? ¿Y las poxillas? ¿A dónde los íbamos a comprar? Claro. ¿Y cómo se llama aquí el pelo de las ovellas, de las canhanas? ¿El pelo? Llana. ¿Y cómo se... ¿Cómo se facía para recullar la llana? ¿Y qué cosas se facían con ellas? Diga. Naquel tempo se desquilaban con unas tesouras. Sí. Unas tesouras. Desquilaban con unas tesouras. Amarraban, arrataban-se las patas. E iban los desquiladores, porque nos teníamos, y llamábamos los desquiladores. O meu pai también tenía ganado. Y llamábamos los desquiladores y desquilábamos, tirábamos la llana y embrullábamos la. Fázimos aquel llón. Fázimos un billón, exactamente. Fázimos un billón, era un billón. Y después de aquella llana llevábamos la, llevábamos la llana, caronábamos, caronaba-se y filaba-se en la roca. Y el fuso, que no tengo la mi roca, partíos y tengo el billón y el fuso. Y hacían así, hacíanse mantas para la cama, hacíanse camisolas, hacíanse meias, hacíanse mucha cosa. Y ahora, filábamos a la roca y después, hacíanse mucha cosa de aquello, con aquella llana. Y para desquilar, venían personas de cura? Para desquilar, llamaban-se hombres a ayudar, no me iba. Que eran de aquí de la aldea o de fúria? Sí, de la misma aldea, eran de la misma aldea. Y después de desquilar, para descer, para hacer las mandas, para hacer sacos. Todo eso yo hice ya. Ya te decía, ya... Y leo una pregunta, el jeito aproveitaba si para alguna cosa? ¿Qué? El jeito... El jeito llamaban los vitelos. Era para las crias. Era para las crias. Ahora, las vacas, las vacas tenían una sala de ordeña y iban a tirar el jeito a la sala de ordeña, donde él fue la sala de ordeña, pero ya fue las turinas, las turinas. ¿Y cómo se te llamaban a tirar el jeito? Había una máquina, a ordenar, a ordenar las vacas. Estamos aquí... Ainda cae un cachico, ¿eh? Que atrasábamos, que pusieron ahí un camión a trabajar y tuvimos que esperar un cachico. Estamos aquí... Y de las cabras también... No se facían nada. Las cabras también... Ainda las hay en paradela. Las cabras ordenaban las... Ordenaban las lamos. ¿Qué productos se hacían? Y aproveita y hacen queijo. Queijo, queijo. En paradela. En paradela. ¿Y las matanzas? Las matanzas juntábamos los matancieiros, teníamos las familias, juntábamos los matancieiros, fazíamos las matanzas, era una fiesta, las familias y así. Almozábamos, juntábamos todos juntos y almozábamos, cenábamos y después se hacíamos los cochinos y hacíamos las turistas... La matanzas era muy engraçada. Los hombres mataban el cochino para la mañana y después las mujeres iban a llevar las tripas a los ribeiros, por ahí, para hacer los chouriços y chouriças y eso. Después los hombres acababan de hacer esto y iban a comer las ternelas. Que eran las ternelas, son unos cachos que tiran de la barriga del cochino y hacían aquello en un pote, botaban unos copos y era una fiesta. Después iban a jugar la bola. Las mujeres venían de llevar las tripas y comían también con ellos, pero antes de la cena comías y comían las ternelas y las molejas. Aquello que me gustaba más era las molejas. Y después ya que se fazía la cena, entonces ya que se fazía, era una fiesta, era la fiesta del labrador. Después ya que se fazía la cena con los amigos, con los vecinos, con los familiares. Era así la matanzas. Después hacías el fumeiro. Aquí hacías todo. Criabas el cochino, matabas y hacías los fumeiros. Ainda hoy se hace algún. ¿Qué fumeiros se hace así? Chouriço, chouriça, bocha, tabafeias, o que hoy se llaman alheiras, tabafeias, curas los presuntos y los botillos. Muy bien. Exactamente. Sí, señor. Gracias.